Te voy a velar, pendejo de mierda ¿Cómo sale este partido, muchacho? Ganas a LUT Ficantesela, picantesela un poquito 3-0 gana LUT 3-0 gana LUT Maradona tiene una fe bárbaro Si, si, si No ganas, ganaste yo, Garadona A vos, a vos ya te ganamos, Lea Tranquilo Vos sos Gil, gato Si yo jugaba el primer partido no ganaba, gato No, te ganamos 5-0, tranqui Si yo jugaba el primer partido no pasa No se van a tardar Dice Kante que arranque el partido, así que dale Estargame Que sea muy partido Que sea muy partido, gente Y apueste en la LUT Pongan una camiseta Mendieta 5-0 5-0 El Moratazo ¿Cuánto paga al igual de Moratazo? El igual de Moratazo 3-5 Tiene 3.5 Tiene 3.5 Bendita Pagá buena banda el gol de Moratazo Listo, listo No me digan más Pagá buena banda Pagá buena banda el delantero Pagaba un montón el gol de Moratazo Pagaba un montón el gol de Moratazo Atención RR Sí, sí, RR Va a salir Nat, Fabio Mendieta, Morata Por parte de LUT Y por parte de Unión de Santa Fe Tenemos a Raxo A Tuk A Maradona Y a Baresi Qué lindo que sos Ves que tengo una hermana No, amigo Yo estoy... Yo tengo el anillo, amigo Lamento decirles que... Ya tengo el anillo puesto Qué opinas, Lantuki Sí, está bien Está muy bien No, no Ya me retiré de esa, amigo Lantuki, salí de baño Para hablar, amigo De Piola Anda, guacho Ahí está, ahí está Qué lindo que sos, Baking Gracias, guanchupen Bueno, amigo Ahora sigue, arrancó, arrancó Arrancó, arrancó Al final Ya tiene ahora Mendieta Mendieta que juega Ahora R, R Ahora sí Tengo una juguita Dale, dale Dale, dale Estaba re emocionado, guacho Estoy, amigo Becken, así Prrrr 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 Movio, Movio, Movio No más Se siente, se vive, se juega No tiene Fabio Fabio, que juega para Morata Morata, que juega para Morata Arre Arrancó, re emocionado Arre Estaba re emocionado No tiene Fabio Fabio, para Morata Morata, aquí 5 goles, Morata 5 Moratazo hoy Becken, me suscribo Si Prince me manda saludos Prince, manda saludos A Nacho No te mando saludos No tiene Morata Saludos, Nacho, Morata Visto, me arreglado Visto Atención, la tiene Fabio Fabio, que juega para Morata Fabio, Morata A hidratarse No, para Atención Morata Morata para Nat Puede estar primero La tiene Fabio Fabio, que juega para Morata Morata, que juega Atención, la tiene Fabio contra Varesi Fabio contra Morata Morata, ahora que juega Corta a Varesi Varesi que la tiene Juega para Tuku El Tuku que va jugando Saludos para Fabio La tiene el Tuku El Tuku que traga con Vendieta El Tuku, se la deja Maradona Marrona que pierde contra Vendieta Pero va a llegar Maradona Uhhh, se suscribió Se suscribió Nacho Muchas gracias amigo Muchas gracias Nacho Qué grande amigo Nacho se suscribió Ahora es un eterno Sos un eterno ahora Ey Becken, es Nacho un amigo Nacho, gracias amigo Gracias Prince Me suscribí ya Qué grande amigo Bueno, después te damos privilegio Tienes Tiktok gratis Atención, la tiene Varesi Varesi que va jugando con Tuku Varesi no tira centro Que cosa Que cosa Atención Varesi Se equivoca Atención, la tiene Morata No, nada que ver Maradona era Atención, la tiene ahora Vendieta Medieta que se da la vuelta Juega para Morata Corta Maradona No llega Maradona Va a ser lateral para LUT Nat tiene ahora Fabio Fabio para Morata Morata para Fabio nuevamente La tiene Vendieta Medieta para Morata Atención, se viene LUT Y puede ser esta La tiene Morata, Morata, Morata Para el medio para Nat Nat que llega a esa pilota La tiene Fabio Morata, Fabio No se entienden Va a ser lateral Para la reunión de Santa Fe Repone de manos el Tuku Juega para Varesi Varesi que da la vuelta contra Fabio Gana muy bien Atención, ah no, ganó Fabio Y puede estar Morata, 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 Morata Y le quedó larga Le quedó justo el cuerpo No podía Tiene Morata, Morata Que juega para Mieta Le queda Morata, Morata Para el medio Fabio Corta Varesi Becken, si Prince me saluda Te doy sub también Opa Eh, Prince, saluda amigo Dale, eh, saludo para quien, para quien Saludo para Fedcamsote amigo Atención, si va a escapar Varesi Y puede estar en el primer partido Mientras escuchamos el saludo Atención, saludo Atención, saludo No, Varesi, no Varesi tiene un 50 años Jubiladísimo Varesi amigo Está rígido, Gato Está lento amigo Está pesado esa pancita de birra Le sigue, le sigue el logro Fabián y Gato Si amigo, le recostó el arranque Ahí tiene Morata, el Tuku El logro Fabián y cuando estaba en Deportivo Merlo Le recostó una locura, bolu Dale, mañana te mando No, wey, pará Este me revoludea Este es feikamsote Eh, que onda amigo No tiene Morata Morata que juega para el Nath Morata, Morata, tira centro Amelita Palo, palo Raxo Morata Morata Moratazo 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 El primero Atención y puede estar Moratazo el segundo Ahí tiene Fabio 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 Oh, corta Raxo Raxo ahora que va jugando para el medio Ahí tiene Tuku, Varesi Varesi Hice la vuelta Varesi Uh, Saúl Dura Qué lindo que está de partido Liatu Qué lindo que está de partido Qué lindo que está de partido Qué lindo que está de partido Qué dijo? Que está partido Nadine Morat Maradona Que juega para Varesi Varesi Vara Tuku Uh, corta Fabio Fabio Que juega con Nath 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 nuevamente Corta Tuku Varesi Varesi está jugando su partido Varesi está en otra sintonía creo Eh, Becken En el próximo directo te lo mando No sé cómo No sé cómo se manda el sub Bueno, tranqui amigo Becken, vos y Prince saludan Vos Prince saludás a Sebas? Ah, sí, salud Para Sebas Saludos para Sebas Dice Prince Mandamos un saludo a Seba No tiene Nath No tiene que jugar para Morata Morata, 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 Morata Morata, Morata, Morata Morata, Morata, Morata Morata, 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 Morata PIP Que golazo Ooo Pero que viva el Hathway bendita Pero que viva el Hathway Que viva el Hathway Que viva el Hathway Que viva el Hathway Bendita Ta loco Bendita ta loco Mi casa viví tambull no ma que golazo, amigo que golazo Que golazo � podecer Mientras escuchamos la hinchada de de ayer Tu ve la hinchada de Unión de Santa Fe ahí No pero aえー a ser como Sure Putés Espera un momento La hinchada de Unión se enciende Está prendida a fuego la hinchada de Unión ¿Quieren romper a Lambrado? Me comentan, ¿eh? Está quemando la cancha, mira ¡Fabio para Morote, Morote, Morote! ¡Para Minita, 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 Minita! ¡No! ¡No, no, 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 Minita, está loco! ¡Minita, está loco, amigo! ¡Qué golazo! ¡Abuso total! ¡Abuso total! ¡No, León, León! ¿Sientan la camiseta, muchachos? Dice hincha de Unión en el chat No lo puedo creer, amigo Unión es unete, team Está dando clase de Hatsu a la Unión de Santa Fe En esta final 1 Increíble, vos le esperabas La Tuki Esperaba, yo no esperaba Lloraba, Chau Lloraba ¡Atención, Fabio, para Morote! ¡Y puede estar el cuarto, Minita! ¡No, se pasó, Minita! ¡Se pasó, se pasó, Minita! Le calculó mal Le calculó mal, Minita ¡No, ey! ¡Chau, chau! Mirá lo que dice acá en el chat ¡Qué arquero de mierda! ¡20 años viendo a Tati y nunca había una rena! Unión son los negros No, Unión son los rojos Unión son los rojos Ya en el solete de ti es el negro ¿Ve qué? ¿Qué, amigo? Me comunican que están abandonando la cancha Los hinchas de Unión de Santa Fe, amigo ¿Ya? ¿5 minutos de primer tiempo? Eso mismo ¡Uy! Mirá, se viene corto Se viene Morote, 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 Morote Morote, Morote ¡Cantalo, cantalo, cantalo, cantalo! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, Minita! ¡Para que te traje! ¡Para que te traje, Minita, amigo! ¡Ahí tiene Varese! ¡Ahora, Varese, que va jugando! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡No, esto es un paseo bárbaro! ¡Uy, mirá! ¡Corner, corner, corner, corner! ¡Lo va haciendo! ¡Es gol de Fabio ahora! ¡Es gol de Fabio ahora! ¡Uh! ¡Uh! ¡Amigo! Se viene, ¿eh? Se viene, se viene, se viene Se viene el cuarto de Leones, ¿eh? Yo lo presiento, lo siento, lo siento No tiene Morata, Morata ¡Fabio, Fabio, 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 Fabio! ¡Oh, Marta, ahora, Maradona! ¿Qué servido? Yo no tengo nada que opinar, abuso total por parte de la gana, no puede hacer nada, no puede hacer nada, no puede hacer nada, no puede hacer nada Que lo termine, que lo termine, juez ¡Terminaron! ¡Ya ganaron, dale! ¡Estoy ya! ¡Dale campeonato, ya está! ¡Uuuu! ¿Qué hizo Fabio? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Amigo, qué hace ¿gritando así a las 12 de la noche? ¡Ja, ja, ja! escucha amigo no duerme nadie en tu casa boludo la concha de su mal uuuuuuuu cantalo 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 nooo que golazo que golazo 4 a 0 leones le salen todos abuso total abuso total amigo mirá lo que pone Kande primero pone lo que Stanley que relata carita enamorada y segundo pone yo juego mejor que pase bien no amigo si te bardea Kande te bardea Kande Maradona retirate amigo por lo que estoy leyendo ya se pueden portar vencidos a falta de 13 minutos 4 a 0 13 minutos yo juego mejor tira Kande no 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 que pase a tie attención tiren morata juega para maldita latine nat nat Mitte meldita meldita uffy mira como quiere girar meldita locura total tren attención latine meldita latine centro Che, los otros juegan en serio O solo están ahí por estar Pobre Unión, nunca recibió tanto hate En su vida, como este partido Cande, si supieras que el que relata le gustan los hombres No, pará amigo Pará La tiene Tuku, atención puede ser esta, descuento La tiene Fabio, Fabio que pelea parece La tiene Tuku, 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 Tuku Cántalo, 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 cántalo al centro Tuku La saca Fabio La tiene Raxo Igual le dije, cántalo, cántalo Estaba a mitad de cancha todavía La tiene Marese, tira al centro Marese Y Nat que la tiene, la saca Le queda Fabio y se va para el 3 a 1 Se va con el 3 contra 1, se va Morata Se va Fabio, se va Fabio, Fabio que juega para Morata Uy, qué linda, la tiene Fabio, Fabio para Morata No, él le quedó atrás, ahora la tiene Morata Morata tira al centro, juega para el medio, tiene Nat Nat que juega, atención le rebota, la tiene Raxo Raxo que va jugando con Tuku Tuku que juega con Raxo, Raxo ahora con Tuku En Tuku que la juega para Marese Marese que la pierde, la tiene Fabio, Fabio, Fabio La tiene Tuku, juega para Marese, Marese la tiene, la tiene Fabio Fabio para Morata, Fabio juega para Nat Morata, Morata que corta, Morata que pelea Lo usa muy bien a Marese, pero que distinguido Morata, que distinguido Morata La tiene Fabio, Fabio para Marese, Marese ahora para Nat Nat que juega para el medio, ahora tiene Morata Atención, uuuh, qué linda, filtrada, había metido Maradona, pero la saca ahora La tiene Raxo, uuuh, gira ahora Tuku, le queda de Fabio, Fabio que la apoya juega para Marese, bendita para Morata Morata, Morata, Morata Lo usa, lo usa, lo usa El Master Pro, ¿qué dice el Master Pro? La tiene Morata, Fabio, Fabio No, 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 lo remofe Lo remofe, lo remofe Bueno, final de este primer tiempo La concha de su madre Arquero sin manos, tira a Master Pro La riscaria Que de Master Pro Tomate un twist Tilo, dice Kande La concha de tu madre Mañana rompo el carnet Me voy a la mierda Suena horrible No, pará Uy, pará, qué hice Tomate un T de Tilo A la concha Tomate un T de Tilo Te lo dice Kande, amigo No, el partido este Ya está definido Vamos, Unión Tropezando a escadidas Se la querían levantar Los pies hinchadas Pero no, ella está Traer a Arquero Unión A la concha Ah, Morata escribe Mientras juega Es un Es un distinto Total, verdad Vamos Unión Tropezón No es caída A la concha Que server de todos Todos hinchas Del equipo beneficiado Que tibios Que tibios En mis tiempos Estarían cagando a puteadas Tiene Marezi Maradona Maradona Que pelea contra Fabio Que tibios estos hinchas Sí, son tibios En mis tiempos rompen la cancha Entran con arma de fuego En mis tiempos quemaban la cancha como River No tiene Tuku Pelea Tuku Te hacía la pierda de Tuku Morata que pelea La tiene mentira Uy, uy, uy Casi el quinto Casi el gol Del knockout La tiene ahora Raxo Raxo que avanza con la pelota Raxo que se viene Raxo que se vino Y juega para Nat Nat para Morata Opa La tiene Maradona ¿Cómo que se vino Raxo? No, para Igual ve que El knockout ya estuvo De qué peso, eh Desde que empezó el partido Ya estuvo de knockout Quiero un peso De mi amorcito Tomá Los goles Los goles de Mendieta Fueron como las piñas De Coscu A Jelago No, a Germán A Germán No, güey No, no, no La tiene Morata Fabio Morata Corta Maradona Sí, 4-0 de partido 4-0 de partido Para el que llegue recién La tiene Mendieta Tuku que va jugando Para Raxo Raxo que la recibe Raxo que se avanza Con la pelota Corta Ahora Mecken, Mecken, Mecken Sí Se metió Momohalestring Momohalestring ¡Vate y se metió! No, 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 no Ah, Raxo Tuku Que alguien me traduzca Yo no lo hitaliano No, amigo Sí 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 Serco ¿Qué opinas del partido? ¿Prince? Hola, primero principal se me escucha bien boludo se me escucha bien más o menos se te escucha se te escucha bastante bien tengo el shot de la auricula se escapa Tuku se escapa Tuku para descuento cantalo 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 si 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 Tuku 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 gol de Tuku gol de Tuku descuento unión 4-1 eh ojo con la remontada Tuku como te decía para que se me pica de mi no tienen posibilidad de unión morata 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 no no llega no llega no llega no llega ya hay Raxo llega Raxo esta Raxo esta en forma que cosa Príncipe perdón no que ya hay un abuso totalmente de luz 5-1 no 4-1 no se ah boludo es que yo me salí no 4-1 y mira y se viene Tuku 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 y se viene Tuku Tuku va Tuku 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 ya tiene Mareci saque de arco Vos sabés que lo veo dormido a los riñones, lo veo re dormido Me deja relatar que prendí la motoneta Dale, ve, relatar relatar Maradona que toca con Fabio Fabio lo usa muy bien, Maradona Fabio ahora tiene Maradona, chácale atrás al Marese Toca con tu QL 8 Venga atrás con el Chileno La pieza del alto ¿Dónde está? Fabio Noo No No Chau, chau, chau Chau boludo Divino al Haswell Divino al Haswell Champaña Divino al Haswell No boludo, no podes No podés hacer ese gol, boludo. No podés hacer ese gol en una final, boludo. Decíle, decíle a los jugadores de unión que se bajen del micro. No, no, amigo, no, tan loco, tan loco, tan loco, boludo. Boludo, ¿cómo es este igualazo que acabas de hacer? Mirá, los jueces, está agonizando, tucu. 5-1, más 5, boludo. No, 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 ni la tirada podés sacar a muchos muchachos, boludo. ¿Les pesó el partido? ¿Les pesó el partido a Lantuki? ¿Les pesó el partido a Unión? No, no, ¿les pesó el partido a Unión? Bueno, sí, también empezó, boludo, sí. No, lo re bardeaba, pobre, no, no, no. No, pero pará, ¿les pesó el partido a Unión, amigo? Amigo, la camiseta le queda muy grande a los jugadores de Unión. Esta final... ¡Uh, mirá, 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 mirá! Esta final tendría que estar Insta, pero la verdad no me presenté el primer partido. Está, está, se termina hace... No, pará, mentita, le quería pegar de la casa, boludo. ¿Qué flasho? ¿Y quién? No, mentita, son 5 goles, barbón. ¿Qué, Prince? ¿Y quién? Una pregunta, ¿le unión se presentaron o no se presentaron? Está, 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 está ahí, pero bueno. Me ha partido, me ha partido. Pero yo no lo veo. ¡Uy, mirá, mentita! No, bueno, llegaba a entrar eso, boludo, y yo me iba a la mierda. Cerraba, cerraba. No, pero no se presentaron la Unión. Para mí no se presentaron, yo no lo veo. No es manera de jugar un oficial, equipo de mierda, dice, eh, Master Pro está re caliente, amigo. Master Pro no sé qué le pasa, boludo. Amigos, yo te diría que sigas el consejo de Kandy, te tomes un té de estilo, amigo. No sé, te tomes un clonace de pan, te relajes, boludo, un calmante. Sí, sí, no puede más matarlo, boludo. ¡Oh, re heal, prínciel, que el chelo de unión se presentaron! ¡Oh, jajaja! Fue de 50 veces lo dijeron, boludo. Pero lo dijo Chave, ganado. Nadie se animó a decirle a Chave, la quito. ¡More atá! Atá, dame, heal. Pero este que está escuchando el... el... cosa. Quiere que me he bancado un momento que yo vengo Uy, esta, 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 esta esta, esta el 6, esta el 6 MAMITA 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 Paseo eh, paseo amigo, paseo de leones Y Unión no quiere far el segundo hoy, se va a tomar un día de descanso seguro Paseo, paseo No podes, no podes amigo No podes boludo Mira toda la zona que tenemos Amigo paseo de loot Clase de Hatzball total Clase de Hatzball amigo Y ahora Hatzball 1 amigo Bueno Dekel, Dekel, antes de irme voy a dar un testimonio magical partido A ver Yo le digo esto Abuso Clase de Hatzball Unión no se presento en todo el partido Se fueron los referentes de loot Amigo, queria palabras, queria palabras Queria diálogos Unión Lo digo yo eh Unión no se presento 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 En el segundo partido ahora Lo iban a destruir Estaban destruidos anímicamente Se entiende que quieren jugarlo otro día Ando preparando la medalla Hay muchas cosas Hay muchas cosas que hablaba Creo que en el estudio de unión Hay muchas cosas que hablaba en el estudio de unión Se van a arreglar muchas cosas Me parece que el balón de plata ya tiene nombre eh En el partido de hoy Mendietazo ¿No? Hoy Mendietazo Eh hoy Hattrick de nuevo El Mendietazo El Mendietazo O Poker La verdad que no los conté Pero me parece que fueron 4 Uh amigo mirá 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 5.5 Estaba tu Mendieta Yo considero que Lute es mas adictivo que El new label de Johnny Walker Mirá Mendieta y un partido para la historia Acá hizo doblete Acá hizo Hattrick Y ahora hace Poker amigo El partido El partido que perdió Luke en el SPB El primero El único El new también hice yo che Ah este también Contra la SPB ¿O no? Quetaxi Quetaxi se equivoca La mascotita de SPB se equivoca Yo aprovecho y meto el único Que el que metió Lute en ese partido Che pero que onda ¿Vos sos el delantero o es Morata? No Hay que saber respecto a las posiciones Y el trabajo del compañero ¿No? Pero uno trata de aportar de donde esté Eh Que es la grabadora del jugador La grabadora Becken hiciste una pregunta mal No Hiciste una pregunta mal intencionada Sabes que todos los pasos se los doy yo No digas No No Buenazo Arriba Para mí Pará Yo no quiero decir nada Pero desde el principio del partido se sabe que Becken tiene Tiene un ligero apoyo al equipo rival Porque desde el principio del partido mandaba corazones rojos y blancos No Lo estoy viendo Lo estoy viendo No no Pará Anduve inclinando la cancha este No pará porque Me parece Me parece que los administradores tienen todos y siguen la unión Me parece que está mal me parece Bolu No Lo que pasa es que Mendieta tiraba corazoncito naranja y negro y bueno Ahí tenía que emparejar rojo y branco porque si no No Pero vos eso será mi chiquitapia Vos no tenés que ser tratada No Tienes que parejar la cara Pecken Pecken Anda preparando la mierda Eh Conchito de campeón Disculpa tiene LUT Que los demás no tengan aliento No pará Hay un Hay un Yo no la quiero mofan no Pero hay una Una historia de LUT Que sale cuarto y termina saliendo a campeón Puede ser no Tenemos la mística Se llama mística En cuarta paso eso No en tercera paso eso Ahora en segunda Oh joder ¿Sabes como se llama eso? Mendieta Mendieta y Morata vieron como Ni trae los goles perro Estaba todo desalmado Estaba loco Yo he escuchado el stream de Fonda Y las cuatro L que me diaba Y me los metí a mi propio perco Tuve que cerrar el stream porque Me da INPUT LAG A mí en un momento me dice Mendieta Che vamos a hacer la pausa para el stream Entonces agarré y me metí el stream Me metí el stream porque quería escuchar los goles Y ahí me puse a comentar Bueno acá mi representante dice Gente estoy jugando en equipo sin contrato Pero ves que ya se tiene que ir a dormir Y mi representante dice que me toque ir a dormir muchacho No me la conté Si, si, si Tengo que cumplir lo que me dice mi representante Uhhh Bueno está bien no pasa nada No pasa nada Nada bueno mañana ¿Qué hora es el tercero muchacho? 23.30 de nuevo La hora del sexo El segundo blu Ok El último, el último decir Maradona Uhhh Uhhh ¿Ya jugaron a la mía? ¿Ya jugaron? Mañana 23.30 Pero ya jugaron el... ¿Este era el segundo? No el primero, el primero, el primero Saludos Francisco Gracias muchachos Buenas tardes ¿Qué pasa? Ya estoy poniendo el rol de campeón ¿Por qué? Sí, sí Andá poniendo la medalla Andá poniendo la medalla Ese Ese Sí, sí Ya te estoy haciendo una medalla Acá nomás Acá nomás te estoy haciendo una medalla Ya Dice campeón Tercera Morata El único relator Que estaba... Hijo de puta A ver ponelo, ponelo a ver Traigan animales que leones sobran Es que ve que no me da permiso Ponete el rol de tercera nacional Yo te lo pongo eh Traigan presas que leones sobran acá Bueno Hoy es de alegría Pero mañana Ojo con unión, eh Ojo con unión que yo le tengo fe Eh Se va sumando... Viste que se viva creando en la cancha, papá Ves que la unión no tiene fútbol Ves que la unión no tiene fútbol Ves que la unión no tiene fútbol Venga, ¿me tiene esta palota? ¿Se va sumando la cuarta estrellita? No ¿No? ¿Era? ¿No se escucha nada? Si Se va sumando la cuarta estrellita ya la tenemos no hace falta no tienen tres estrellas no no ya tenemos tengo la cuarta mañana y como salí a hacer un paseo ya tiene guardado mi bolsillo che morata mañana te quiero ver meter tres goles no si me dejan mentir